Después del escándalo a Zazazo que vivió junto con su expareja Eliazar Gómez, Stephanie Valenzuela ahora nos demuestra que sí se le puede dar una nueva oportunidad al amor. A través de sus redes sociales la también modelo nos presumió su nueva relación con el coach motivacional llamado Luka La, un entrenador físico que viene de Eslovenia y con quien se ha mostrado últimamente muy muy enamorada. Desde hace algunos días Stephanie Valenzuela estuvo subiendo algunos videos y fotografías al lado de quien es ahora su nueva pareja. En este video por ejemplo podemos ver como ambos están jugueteando. Ella se encuentra recostada en una cama y entre varias risas y ademanes la cantante le planta un beso en la boca. En varias ocasiones ella le da besos y abrazos demostrándonos que está feliz de la vida. Para describir este video Stephanie Valenzuela escribió Luka estuve pensando en una caption para este video pero no hay palabras para describir mi amor por ti porque creo que decir te amo más que a nadie no es suficiente para expresar lo que siento en este momento. Si bien hasta ahorita Stephanie Valenzuela no nos ha dado más detalles al respecto de esta nueva relación, con este mensaje yo creo que ya nos dijeron más que suficiente. Con sus propias palabras Stephanie también mencionó Chicas aguanten, espérense. Un día llega ese amor bonito del cual escuchaste toda la vida. El pasado 24 de marzo, quien también es tiktoker, Luka la publicó un video promocionando su trabajo al lado de su novia Stephanie Valenzuela. En esta divertida dinámica ambos están imitando a los personajes del famoso videojuego Mario Bros. Aunque llevan muy poco tiempo, esta pareja nos ha demostrado todo el cariño que se tienen y la sana relación que están llevando a cabo. Después de las muy fuertes y tristes arremetidas físicas que recibió Tefi Valenzuela por parte del actor Eleazar Gómez, esta modelo merece la felicidad del mundo entero. Recordemos que en noviembre del 2020, algunos vecinos escucharon a una mujer hablar muy muy fuerte. En cuanto llamaron a la policía, se dieron cuenta que era Tefi Valenzuela. Ella había sido arremetida físicamente por su entonces pareja, el actor Eleazar Gómez. La cantante aseguró que incluso hubo un momento donde el actor la agarró muy fuerte del cuello. La policía se lo llevó inmediatamente a la Coordinación Territorial Benito Juárez Nº 2 en la Ciudad de México. En medio de los reflectores, Eleazar Gómez fue procesado y su caso lo supo todo el mundo. El protagonista de Atrévete a soñar pasó poco menos de 5 meses en las instalaciones de la policía, en donde según lo que contaron algunos compañeros de cuarto, el intérprete de Mateo sí tenía un trato especial. Se mencionó en algún momento que el actor tenía a su chef privado y que hasta lo dejaban dormir en una cama aparte. A final de cuentas, el 25 de marzo, se dio la resolución de la libertad condicional del actor. El también cantante de 34 años de edad se ha alejado por completo de las redes sociales y únicamente publicó un video donde se disculpa con Tefi Valenzuela y muchas mujeres. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.